Antes que nada quiero pedirles disculpas a la persona que está aguardando del otro lado de la línea telefónica para conversar con nosotros, porque me voy a extender un poco en este prólogo. Estos son momentos en la radio que uno siente y presiente inmenso placer y a la vez curiosidad también. Una comunidad paraguaya llamada Cateura vive la agresión constante del poder en cuanto a la profusión de contaminación, de desechos y de residuos de todo tipo que expande en esa ciudad, en ese pueblo. Un grupo de músicos, luego me va a corregir la persona que vamos a entrevistar ahora si son músicos o no, yo creo que sí. ¿Qué decidieron hacer con todo esto? Reciclar en instrumentos, los residuos, los desechos, es decir, se han convertido en alquimistas. Este grupo de músicos integra la Landfill Harmónica o Harmony o Harmony. Hoy se van a presentar en el Centro Cultural Kirchner, en la ciudad de Buenos Aires. Por tal motivo vamos a conversar con una integrante de Reciclarte, que es el ente organizador, llamada Florencia Amarelo, quien es psicóloga social abocada a temas ambientales. Florencia, un placer saludarte, mi nombre es Gustavo. Hola Gustavo, el placer es mío. Muchísimas gracias y bueno, acá preparando todo esto que se viene, así que muy contenta y emocionada. Bueno, así sintéticamente, Florencia, contame qué es lo que sucede allí en Cateura y qué es Cateura, qué tipo de idiosincrasia tiene en el Paraguay, estamos hablando de una ciudad paraguaya. Sí, Cateura, como decís vos bien, es en Paraguay, es una ciudad que está, es un barrio bajo, un barrio humilde, que está, vive alrededor de lo que es el basural de Cateura. Paraguay hoy no tiene un proceso de reciclado como podemos vivir acá en la Argentina, que igual todavía nos falta muchísimo, pero estamos en ese camino. A partir de esta situación social y económica, de vulnerabilidad y de falta de oportunidades, Fabio Chávez, que es el director de Cateura, de la orquesta, que se llama así por la localidad donde está en Paraguay, organiza esta orquesta maravillosa, sin él ser músico, él bien lo dice, yo soy técnico del ambiente, no soy músico, y genera la posibilidad de estos chicos a generar distintas aristas, tiene este proyecto, desde lo social, desde la inclusión, desde entender que el arte y la música y la cultura genera oportunidades a quienes no siempre la tienen tan fácil. Y también toma la parte ambiental, para tomar conciencia, valga la redundancia, en relación a qué consumimos, qué tiramos y qué desechamos. Esto abre la posibilidad a que sus familias e incluso ellos hagan instrumentos como si fueran luthier. O sea, crean el oficio de luthier a partir de la recuperación de residuos, que muchos de ellos son de Argentina, incluso los tambores, que si ven en algún momento el video de Cateura, de la orquesta de Cateura, van a ver que ellos usan muchos tambores para hacer, por ejemplo, un contrabajo, incluso un arpa, y demás son de empresas argentinas. Ajá. Bueno, si esto hablamos de que la contaminación y la agresión constante al medio ambiente y a nosotros mismos, no tiene fronteras, ¿no? No tiene gobierno en particular. Es parte de una idea, lamentablemente. Me decías que esta orquesta está conformada por chicos, Florencia. Sí, por adolescentes. El más chiquitito que vino acá a la Argentina tiene 12 años, que toca el violín y no sabés lo que toca. Impresionante. Hasta 18 años. Más o menos, son un staff bastante grande, más o menos son 200 chicos. Cateura tiene una historia de ya más de 5 o 6 años. Fabio bien lo dice, la idea es integrar a estos chicos y que vayan rotando, y que ellos después se puedan integrar en otras orquestas más formales. Y bueno, hace todo un proceso de inclusión hermoso con estos jóvenes. Y ellos mismos le dicen, es una oportunidad a tener un violín, que muchas veces puede llegar a salir más caro que su propia casa. Claro. Y el acceso a instrumentos, que no es una guitarra, que capaz es mucho más popular como instrumento, que hacen que sea imposible e inviable económicamente poder tenerlos. Incluso para nosotros, no sé cuánto puede salir un violín, pero bueno, son instrumentos caros que hacen a esta oportunidad, que es fantástica. Me hablaste de la orquesta de Cateura y yo nombré Landfill Harmonica o Harmony, o Harmonic. ¿Me equivoqué? Corregime. No, 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 se llama así, es una orquesta filantrópica que se puso ese nombre. Y bueno, y están por todo el mundo. Ahora después de Argentina se van a una gira por Japón, luego van a Estados Unidos y cierran el año en Europa. No se viene el recorrido que hacen en Europa para tocar para fin de año. Este evento está organizado, hoy van a llevar adelante un recital en el Centro Cultural Kirchner, ¿no es cierto, Florencia? Primero te lo pregunto. Y está organizado este evento por Reciclarte. ¿Qué es Reciclarte? Reciclarte es una asociación civil que reside Katia Aleman, que bueno, se nos abrió esta puerta de poder contactarnos con ellos a partir de un montón de lazos y de cuestiones. Ellos tienen una agenda muy ajustada. Reciclarte realmente y Katia se puso al hombro toda la organización para poder traerlos y contar esta historia, ¿no? Y bueno, nosotros trabajamos en distintas temáticas. Principalmente estamos muy enfocados a lo que es la gestión integral de residuos sólidos urbanos, haciendo distintos eventos o dentro de esa plataforma con distintos informes en relación a qué poder hacer con los residuos, principalmente. Hay otras temáticas ambientales, pero entendiendo que Reciclarte está dentro de esta ciudad y entendiendo que la problemática de los residuos es importante y nos ocupa y nos preocupa. Entonces enfocamos muchísimo en ese tema. Sos psicóloga social, Florencia, abocada precisamente a temas ambientales. Y hablabas recién de plantas de procesamiento de residuos que en este país estaba desarrollándose esa iniciativa para una mejora. Y aquí en el Partido de la Costa tenemos varios basurales a cielo abierto, entre otras depredaciones al medio ambiente y a la ecología, sobre todo, aunque parezca una contraposición, lamentablemente se está depredando el Frente Playero. Una ciudad, una localidad que es turística, que es un centro turístico veraniego por excelencia, depreda su máximo atractivo. ¿Vos tenés conocimiento de lo que sucede aquí en el Partido de la Costa? Sí, en realidad el Partido de la Costa no está alejado de toda la problemática que tiene la Argentina en general. Vos pensá que la Argentina tiene 2.400 municipios, los cuales, te diría que los 2.400 no tienen resuelto qué hacer con la basura. El Partido de la Costa encima se ve afectado porque todos los residuos del mundo van al mar. Entonces, esa problemática al Partido le ocasiona esto que decimos, la erosión de las playas, la contaminación constante, la falta de conciencia de los turistas. No solo la falta de conciencia de quien vive ahí, sino también la falta de conciencia de los turistas que nosotros trabajamos cuando damos las charlas de concienciación en este sentido. O sea, todo termina yendo al mar, al río, es una falta muchísimo tomar conciencia en ese sentido. Y también educar al turista cuando va al Partido de la Costa. Mar de Plata tiene una problemática realmente preocupante en relación a qué hacer con los residuos. Recién se está armando lo que es el relleno, duplicó en muy poco tiempo la población, por ende el consumo se ve acrecentado. Luego, el turista que no toma conciencia, que sigue dejando cualquier cosa en las playas, como si no hubiera en eso una respuesta ambiental. O sea, todo lo que dejamos en las playas, esto va para el turista. Luego el mar se lo lleva y lo vuelve a traer. La problemática, si les interesa, se va a ver bien gráfica en lo que es océanos y mares. En las islas, en donde después el mar les devuelve a las islas realmente una cantidad de residuos impresionantes. Hoy tenemos islas de plástico en todo el océano, del tamaño de Texas, del tamaño de Finlandia. O sea, es realmente preocupante como estrategia desechar todo al mar. No, 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 decime por favor Florencia, sí. No, 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 o sea, esta problemática, como decís vos, no tiene fronteras, no tiene ideología política, solamente entender que estamos todos viviendo en este planeta y que tenemos que tomar conciencia y hacer algo, te digo, urgente. Tal cual, tal cual. Vos sabés que primero me causó un escosor terrible cuando dijiste toda la basura va al mar. Y por otro lado, digo, en esto de la conciencia, está bien, pero para tener conciencia tenemos que tener un conocimiento previo. Y lamentablemente me parece que como sucede en gran parte de los estados del mundo, no hay un proyecto en cuanto a la concientización en este aspecto. Hablamos de contaminación a gran escala, ¿no es cierto Florencia? Como sucede. No, desde ya y esto es una problemática que siempre cuando vamos a los municipios es lo que nos transmiten. Más allá de la voluntad del intendente, hablando del orden político, ¿no? Más allá de la voluntad del intendente, porque estas cuestiones son muy caras, hacer una planta de reciclado es muy cara, los camiones son muy caros, los rellenos son muy caros, y tiene que haber una decisión, en realidad, política del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que decir, bueno, va a haber fondos para realizar todo esto. Y en eso sí, hacer una buena campaña de comunicación y concientización para que la comunidad acompañe estos procesos. Y no solo la campaña, me parece también cundir el ejemplo en cuanto a esa campaña de concientización. Y vos bien decías, es un proyecto caro. Ahora, mucho más caro es perder la vida, ¿no? Perder la tierra. No, desde ya. Mucho más caro es la corrupción, por ejemplo, que vivimos desde etapas históricas, desde tiempos inmemoriales. Bien podría destinarse ese dinero a la mejora ambiental. Sí, desgraciadamente, todos los que trabajamos en ambiente siempre decimos lo mismo. O sea, la temática siempre es el último orejón del tarro. Somos los cuatro de copa en todo esto. Siempre lo primero que se recorta, más allá de la cultura, la educación como nos está pasando ahora, la salud, se termina siempre recortando ambiente de una forma categórica. O sea, los presupuestos de ambiente caen rotundamente. Como decís vos, el ambiente es una temática transversal a un montón de cuestiones, que si no tomamos conciencia en que realmente hace falta una partida presupuestaria importante y bien distribuida, y bien distribuida. Sobre todas las cosas. Que no vamos a poder salir adelante. Por ejemplo, Cava gasta y quedo desactualizada totalmente con el monto. Es el monto que tengo hace tres, cuatro meses, pero entendiendo la inflación, este monto debe haber cambiado. Gasta 20 millones de pesos por día únicamente en recolección. Únicamente en recolección. Una recolección que está mal diagnosticada, mal hecha, mal dirigida. Porque si yo saco constantemente los camiones a hacer las recolecciones y que la gente tome conciencia, y no invierto en educación, para que la gente tome y diga, bueno, ¿a qué hora sale el camión? A las 8 de la noche. Perfecto. Todos a las 8 de la noche. No. A las 8, a las 5 de la tarde, cuando me voy a trabajar porque se me dio la gana. Sino, eso toma conciencia. Y como los presupuestos, como te decía antes, están mal distribuidos, porque justamente hablamos de corrupción y decimos que estas empresas están tercerizadas y siempre son amigos del poder. Exacto. Entonces le seguimos dando dinero a que haga una mala recolección en vez de invertir en educación y en las cooperativas que hacen todo el proceso de reciclado. Totalmente de acuerdo. El presupuesto de las cooperativas es el 5% o el 10%. Ayer estábamos en la cooperativa El Álamo, una cooperativa muy grande acá en Capital Federal, donde se estaba presentando también Cateura. Decía, nosotros seguimos siendo subvencionados cuál actividad le damos a los pobres para que hagan algo y no está tomado realmente en serio que este proceso tiene que ser tercerizado como un servicio público. La economía social que presenta el cooperativismo como alternativa al capitalismo es un proceso que hay que empezar a reivindicar. Basta de subvencionar a las cooperativas. Tienen que ser un ejemplo y tienen que estar jerarquizadas y tercerizadas como cualquier empresa capitalista. Bien. Lo último, Florencia. Contame un poco entonces los detalles informativos de lo que va a suceder. Creo que esta tarde, con la presentación de la orquesta de Cateura, un barrio, como decías, paraguayo, en el Centro Cultural Kirchner. ¿A qué hora es? Bueno, hoy 19.30 horas, arranca toda una performance antes de entrar a la sala. Luego van a estar la orquesta Violeta Parra, que es una orquesta juvenil de la 21-24, del asentamiento 21-24, que es Argentina, que está también en este proceso. Hay distintas orquestas juveniles en la Argentina, que todavía hace falta darle toda esta logística y todo este apoyo, como tiene Cateura. Así que, bueno, en esta instancia, Reciclarte nos pareció importante poder mostrar algo nuestro. Así que va a estar esta orquesta también deslumbrándonos con su música. Nos acompañan también Javier Malosetti y Javier Calamaro, como artistas invitados, que van a estar acompañando en el escenario. Y bueno, después es disfrutar de Cateura en todo su esplendor. 19.30 entonces en el Centro Cultural Kirchner. Precisamente hoy vamos a recordar a Violeta Parra a 101 años de su nacimiento. El 4 de octubre de 1917. Justo lo nombraste y digo, bueno, nos vino bien. Bueno, y un beso también que sigue de gira, Janet Shoplin. Bueno, bueno. Hoy es un aniversario también. ¿Hoy es el aniversario? Sí. Ajá. Bueno, también otra artista inconmensurable. No, increíble, increíble. Un abrazo enorme, Florencia. Muchísimas gracias por el contacto. Bueno, un abrazo enorme, por favor, a ustedes. Muchísimas gracias. Florencia Amarelo, integrante de Reciclarte, un ente que organiza, precisamente esta tarde en el Centro Cultural Kirchner, a partir de las 19.30, este recital en que se van a presentar distintas orquestas alternativas, como la que nombró de la Argentina, Violeta Parra, y la gente de la Lanfil Armónica, una orquesta de músicos, por supuesto, paraguaya, de cateura, que recicla con los residuos y con los desechos que el poder expande en la ciudad y los vuelve instrumentos. Todos unos alquimistas.